La cantante Britney Spears rompió el silencio en un testimonio íntimo y poderoso de casi media hora. Britney aseguró que quiere ponerle fin a esa tutela que durante 13 años ha controlado sus finanzas y hasta su vida personal. Vamos a la Corte de Los Ángeles con Jessica Maldonado que tiene todos los detalles de lo que dijo Tocaya. Te puedo decir que la audiencia estuvo cargada de emociones y Britney aprovechó al máximo el tiempo que estuvo ante la jueza y le pide y le implora de hecho que le regresen el control de su vida y de sus finanzas. ¿Pero qué les parece si vamos a esta reseña que les he preparado? Quiero que me devuelvan mi vida. Pasaron 13 años. Ya fue suficiente. Con estas palabras y por primera vez ante un juez por teléfono, Britney Spears declaró en una audiencia en la Corte y pidió por su libertad. Quiero poder casarme y tener un bebé. Me dijeron que no podía casarme. Britney también dijo que llevan ocho años suministrándole medicamentos, entre los cuales se encuentra litio. Otro punto que destacó la cantante fue cuando estuvo haciendo su espectáculo en Las Vegas que le pagaron una millonada por su residencia. A ella, sus administradores, solo le depositaron dos mil dólares a la semana y el uso de la tarjeta para gastarlos lo tenía que aprobar su asistente. Por último, expresó que nadie en su familia hizo nada. Britney duró aproximadamente media hora exponiendo su caso ante la juez, que ponía atención a todos los argumentos de la cantante, quien busca liberarse del control absoluto que tiene su padre sobre ella y sus finanzas. Consultamos a la abogada Margarita Manduley, que no representa ninguna de las partes, para que nos explique qué procede después de las fuertes declaraciones de la princesa del popo. Un equipo de doctores determinó que ella no tenía la capacidad de cuidarse de sí misma debido a alguna enfermedad. Así que, por lo tanto, antes de poder quitar la tutela, la juez va a tener que escuchar de esos doctores para determinar si las condiciones que causaron que la pusieran bajo tutela ya no existen. Definitivamente el lema, liberen a Britney, ayer tomó una nueva dimensión y su repercusión fue de inmediato entre muchos famosos, empezando por Justin Timberlake, expareja de la cantante, quien mandó un mensaje de apoyo. El proceso continúa y por el momento no han fijado nuevas fechas. Lo que sí les puedo decir es que la voz de Britney se escuchó más fuerte que nunca. Esa es toda la información que tengo desde la Corte Superior de Los Ángeles. Soy Jessica Maldonado. Por ahora, regreso al estudio. Gracias, Jessica. Y por su parte, el padre de Britney Spears y sus abogados han dicho que tanto ella como su fortuna, que está estimada en unos 60 millones de dólares, son vulnerables al fraude y a la manipulación. Y de acuerdo con la ley, Spears y su equipo legal van a tener que demostrar que ella es competente antes de que se tome una decisión sobre su tutela en la Corte. Así que estaremos pendientes. En el castillo de Windsor han abierto una nueva exhibición dedicada precisamente a la vida y al legado del recién fallecido príncipe Felipe. Ahí el público lo que puede hacer es apreciar con detalle más de un centenar de objetos, incluyendo la capa y la corona que llevó cuando su esposa Isabel ascendió al trono en 1953. Igualmente, su silla de estado, que típicamente está junto a la de la reina, en el interior del palacio Buckingham. Por primera vez están exhibiendo el retrato del príncipe pintado en el año 2017, cuando se retiró entonces de sus labores oficiales. Gracias. Gracias. Gracias.